Una pinta que viene, sí. Estamos en Los Tamarises con Esteban Fernández, que es el gerente de Los Tamarises Bistrop. ¿Y qué nos habéis preparado para este quecho pincho? Bueno, pues hemos preparado dos tipos de pincho. Uno fresco, que es el que vais a probar ahora, que son un pimiento de arroz y un pimiento de verde, confitados, y luego un puntero de bacalao confitado con un poquito de ajo y aceite de oliva. Y luego lo que hemos puesto es una vinagreta tradicional y una gola de trucha. Y luego os espera un pincho igual, pero caliente. Un poquito ya más elaborado y un poquito fresco. Para el día yo creo que se agradece este pincho. Muchas gracias. Pues luego me conté. A ver, nos estamos. Gracias por ver el video.